De la avenida, conmigo la cata, sin entender, palicho de la luz del día, por favor, no usas de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido, soy el rey que destrozaré, toda la cata es de mi apetito. ¡Viva la Norte Grasco! ¡Viva! ¡Viva la Norte Grasco! ¡Viva! ¡Viva la Norte Grasco! ¡Viva! Bueno, en primer lugar, gracias a cada uno de los que se han hecho presentes hoy en esta sala para compartir con nosotros lo que ha sido la experiencia de la campaña del 2021. En este sentido, es loable y ponderable la enorme y monumental tarea del querido Santiago Ría, a quien tuve el gusto de conocer, gracias a Carolina Ría Barros, que me lo presentó cuando hicimos junto el primer documental que fue Pandenomics. que, dicho sea de paso, en Facebook había logrado cerca de un millón de reproducciones en muy poco tiempo. En ese sentido, cuando llegó el momento de la campaña del 2021, ahí yo no tenía dudas que esto iba a ser épico y que esto requería de alguien que no solo fuera una persona talentosa, sino que además llevara el liberalismo en la sangre y entendiera la lógica del momento histórico que estábamos viviendo y eso hoy está plasmado en este nuevo documental, pero no el último. Y en ese sentido, una de las cosas que vale la pena para comprender como introducción de lo que ha sido esta verdadera revolución liberal, quiero contarles que cuando a mí me tocó arrancar, bueno, si hubieran mirado un focus group, tendría que estar defendiendo el socialismo. Es más, recuerdo nuestras reuniones en lugares verdaderamente minúsculos y que sobraba lugar. Y en ese contexto, tenía la convicción de defender la siedad de la libertad. Y así es como, junto a otros tantos, hemos empezado a dar una batalla cultural que hizo que, allá por el 2019, Smart se presentara como candidato. Digamos, después de tanto tiempo, había aparecido una opción liberal. Y después, con la llegada del quicidismo y el arreciamiento de la censura y la persecución y cómo se iban quitando a los liberales de los lugares y la explícita persecución y censura hacia mi persona, donde hoy el diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y precandidato a jefe de gobierno, Leandro Santoro, explícitamente pedía que se censura a todos los liberales y en especial a mi persona. Tengan presente, porque ese rarichetongo de venido el kirchnerista es un totalitario. ¡Bien! Y en ese contexto y en ese contexto arrancamos la campaña electoral con la queridísima Victoria Villarruel, hoy candidata a vicepresidente y con el queridísimo Ramiro Marra, candidato a la justicia de gobierno y la ciudad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¡Bien! 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 En este contexto recuerdo que nos decían que los liberales éramos muy divertidos para hacer ruido en la televisión pero que no generábamos votos. Después nos dijeron que no íbamos a poder formar partidos. y pudimos constituir la alianza La Libertad Avanza donde ahí contamos con el apoyo de UNITE y le mando mi saludo a Lucía Montenegro que está por ahí. En mil le mando un gran abrazo también a mi amigo que está ahí Oscar Sago y la gente descubriendo su juventud y el Partido Libertario además de 17 agrupaciones que nos acompañaron. En ese contexto habían dicho que no podíamos y sí armamos partidos armamos una alianza y después de eso dijeron bueno no van a poder pasar las PASO y seguíamos creciendo. Entonces después nos dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco y seguíamos creciendo. Después frente a esta situación que seguíamos creciendo el siniestro creó una pseudo lista liberal para atorpedearnos a nosotros con un mentiroso con un farsante que vendió las ideas para tener un carguito. Ese traidor que en lugar de disputar la interna nos basuría a nosotros un traidor que habiendo prologado libros míos me trató de comunista de marxista de chavista de kirchnerista y dijimos ¡Ey! ¡Tanta grande era la valija! Y para ponerle el moño dijo que esto era un fenómeno barreal hasta ahí preguntaba afuera cómo lo fue en España o en Chile entre otros lugares. Es más también nos dijeron que la izquierda nos iba a ganar por goleado y en ese contexto ya el propio día del aspaso los amarillos andaban circulando un boca de urna que decía que con suerte teníamos el 9% o menos porque era el corte de la mañana y que los libertarios son vagos y a la tarde no votaban. Bueno sacamos el 13% en ese momento superamos a la pseudo lista liberal solo puesta para destruir a este espacio y entonces después empezaron a decir que después del aspaso nos caíamos que no íbamos a conseguir ni el 5% de los votos y que con suerte íbamos a tener un solo legislador. Obtuvimos 17% de los votos ganamos dos bancas en la Cámara de Diputados Nacional y 5 en la legislatura porteria. Vaya que la libertad avanza. y en ese contexto en ese contexto dijeron que un diputado solo dos no iban a poder hacer nada y yo recuerdo que ya se lo había dicho en el debate les repliqué una frase del general José de San Martín que un hombre solo gritando hace más ruido que seis mil callados y vaya que fue así porque cuando llegó el cobro de la primera dieta y frente al dilema que significa para un liberal libertario cobrar la dieta teníamos que buscar el mecanismo de cómo devolverle eso a la gente pero que no se pareciera a la justicia social igual la justicia social la hacen con la ajena no con la propia dieta era mía y en ese contexto en ese contexto al jefe mi hermana ese ser maravilloso que está ahí se le ocurrió la idea del sortero y el fenómeno barrial según el traidor se le escapó un poquito porque llegó a la etapa de varios diarios en 28 países del mundo y nuestro y ahí empezó la nueva modalidad de estas charlas donde lo que habíamos modificado en el formato de esas clases que nosotros dábamos durante la campaña y ese primer sorteo se hizo en Mar del Plata con una convocatoria enorme gracias al enorme trabajo también que hizo la queridísima Juliana Santillán que está también aquí en el público y así cada vez más y más y empezamos a crecer mucho y ahí se la toparon con Carlos Kikuchi y con toda la gente que estaban haciendo esos armados y aún así nos levantamos seguimos peleando y hoy la casta está aterrada porque hoy estamos en una situación en rigor de equilibrio de cuartos donde uno de esos cuartos es del quiserismo el otro cuarto es del quiserismo de buenos modales es decir los socialistas cool los indecisos y nosotros que es decir que limpios de indecisos estamos en un equilibrio de tercios y los indecisos en general suelen estar bastante enojados por lo tanto estamos en condiciones de entrar a un balotaje y si entramos en un balotaje recuerden esta charla porque están hablando frente al próximo presidente de la nación y para dependamos frente al desafío histórico que nos encontramos llevamos cien años de decadencia por este continuo abrazar de las ideas socialistas el típico caso del sapo en la guerrana en el agua y que lo ponen a hervir y hoy tenemos una oportunidad de salir de eso y esto es en rigor es una catástrofe porque iniciar el siglo XX siendo el país más rico del mundo hoy hay el tipo de cambios paralelos que es el que hay somos 140 argentina tiene 45% de pobres argentina siendo el país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos con una presión fiscal del 70% sobre el sector agropecuario quiere decir que el estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos en Argentina le falta para morfar a 5 millones de argentinos por lo tanto si no cambiamos este modelo decadente lo único que nos queda es convertirnos en la villa miseria más grande del mundo por lo tanto tengan claro que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre por ello quiero terminar estas breves palabras reconociendo a nuestro máximo mentor de toda la historia argentina porque estas son las ideas que nosotros llevamos y pregonamos y repetimos en cada lugar donde pisamos tanto en Argentina como en el resto del mundo que es la definición del liberalismo de nuestro prócer Alberto Venegas Lynch hijo y que dice el liberalismo es el respeto y restricto el proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida a la libertad y a la propiedad cuyas instituciones son la propiedad privada los mercados libres de intervención estatal la libre competencia la división del trabajo y la cooperación social donde solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio es decir que el emprendedor es un héroe hay que reconstruir la cultura del emprendedor y para eso hay que correr del medio al estado presente al estado presor que está terminando con nuestras libertades pero afortunadamente como había señalado en el lanzamiento de la campaña en plaza holanda cuando ningún medio lo vino a cubrir y que gracias a cada uno de los que estaban con los celulares lo cubrieron y a partir de ahí tomamos el centro del ring de la arena política y no lo dejamos más les dije en aquel momento yo no vine acá a guiar corderos vine a despertar leones y vaya que lo hicieron ¡viva la libertad carajo! ¡viva la libertad carajo! ¡viva la libertad ¡viva la libertad carajo! ¡viva la libertad les pido por favor que durante la les pido por favor